Así que pongo a grabar. A ver, Anga. Sí, Ingenio, presenta. ¿Cómo andas, Andrés? Vos el año pasado le empezaste esta materia, ¿verdad? Sí, el año pasado la hice, pero bueno, no la pude continuar por... Tuve cargas con otra materia, así que bueno. Lamentablemente la estuve quedando a ver. Bien, y el tema final y eso, ¿cómo vamos? Sí, tenemos algunos, debo tener dos o tres atrasados, y bueno, este año cursando, quinto en dos, digamos, curso generación, esta materia, este año, y bueno, para el otro año, sistemas y proyectos. Buenísimo. Bienvenido y espero que este año la completemos. Ávila. Yo, Ingeniero, gracias. Hasta luego. Ávila, Andrés Aleaga. ¿Dónde estás? Sí, acá. Ah, ahí está. Bueno, Enzo, bienvenido. ¿Estás cursando varios materias de quinto? ¿Cómo venís con los finales, máquinas? Estoy cursando seis materias de quinto, y me quedan unos cinco finales, más o menos. Máquinas uno, la prueba ya. Importante eso. No sé si eso es válido o no. Bueno. Importante. Es importante tener máquinas uno y máquinas dos también, pero es importante porque, te lo pueden decir los chicos que están recursando por elección propia, son generalmente, pocos las recursan por, porque le hacen mal en los parceles, ha pasado, pero en suma sabiduría por ahí la hacen por elección propia para ver de cuál es una promoción. Como van a ver, ahora también vamos a ver el programa, máquinas uno y máquinas dos, es importante tenerlas aprobadas, por lo menos antes del final, o antes del parcel. Buenísimo, Ávila. Generalmente me cuesta memorizarme 16 caras o 15, este año con 31 voy a estar muy complicado, pero bueno. Y Ávila Franco. Señora, buenas. ¿Cómo andás? Ah, vos te conozco. Bien. Me parece. Sí, ya la cursé hace, en 2018, ahora la estoy volviendo a cursar, digamos. ¿Cuál es la promoción? Porque no, claro. Claro. Pero bueno, depende el tiempo de cada uno, ¿no? El tema de la promoción, así es bueno, que si te va bien, recién a fin de año, pero bueno, es válido. ¿Y con los finales? Sí, tengo un par todavía, máquinas dos, todavía no las tengo aprobadas, es una que tengo presente, ahora rendí la misma curso de esta, y bueno. Buenísimo. Vadino. Bruno. Hola, Incañeros, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Bruno? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo van y cómo estamos con los finales? Sí, los finales debo tener unos 5 o 6 capas, hasta el pasado, y este año vengo cursando todas, menos generación. Ok, muy bueno. gracias Bruno. Barrio Nuevo. Sí, Ingeniero, buenas tardes. ¿Anda Barrio Nuevo? ¿Vos sos Barrio Nuevo? Sí, del ex-profe de acá, de Gerardo. Bueno, bienvenido Nico. con el tema de materia quinto, estoy haciendo este año el grueso de quinto, ya había sacado una o dos, pero bueno, queda el resto, y con finales para atrás, así que tengo que ponerme a rendir a lo loco. Bueno, tu papá te puede explicar, Sí, tengo algo. el tema de, sí, de la materia esta, pero en general de lo importante de sacar al menos esas dos materias. El grueso de la materia se basa en los motores de corriente continua y corriente alternas, en su funcionamiento, digamos, no tanto en su construcción, como si lo pudieran haber visto en máquinas 1 y 2, sino ya el motor aplicado en sí a los procesos, así que por eso es la importancia de esas dos materias. Bueno, bienvenido Marcos. Gracias. Verco, Julio. Hola Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también, en el caso de Dávila, la cursé en 2018, y bueno, en el punto de la potencia estoy recursando esta materia quinto. Bien, vamos a jugarse la promoción. Esa es que vamos, sí, bueno, muy bien, sí, me acorda, ahora que te veo la cara, me acuerdo. Bueno, esperemos que salga todo bien, entonces. Esperemos que sí. Carrizo. Carrizo, Julián. Sí, ahí está. Sí, se escucha un poquito cortado, pero se escucha. Ah, parate que tengo, disculpame, voy a admitir que no me he dado cuenta, tengo un montón en la sala de espera. Julián, la primera vez, sí, porque no te he visto. Sí, estoy haciendo seis de quinto, y bueno, con los finales, tengo unos cuatro, ahí atrasados, por Randy. Ah, bueno, cuatro, de quinto, digamos, es lo partidiano, ¿está en dos? Sí, sí, este año, bueno, estoy haciendo menos electrónica dos, menos organización, todo el resto. Bueno, gracias. Castillo, Maximiliano. Ingeniero, buenas tardes. ¿cómo va, Maxi? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esos finales? Sí, tengo varios para rendir, ahí un mix entre tercero, de cuarto me queda una, y estoy cursando esta, sistema de potencias, y generación. Bueno. Pero son más o menos siete, ocho finales que me quedan. También para entretenerse, con el que le agiste, para entretenerse. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál es eso? No, ¿cuál es un micrófono? Ah, bien, buenísimo, no hay problema. Cragnolini. Habla, me chas, disculpe. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Emiliano? ¿Tu caso? ¿Similar? Sí, estoy cursando cinco de quinto, y serían las últimas que me quedan, y tengo bastante finales, como ocho. Veo que usan mucho lo de dividir quinto en dos, era, así que yo, cuando yo lo hice en 2009, era pesado, y veo que sigue siendo igual o peor. Sí, quinto año, son muchas materias, y están muchas, y muy, muy largas, así que, pero bueno, ahora tienen la ventaja de poder promocionar, así que si se eligen un par buenas de promoción, les puedo ayudar. Esa idea. Bueno, gracias, Emiliano. Dávalos, Dávalos, me suena. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes recursos? ¿Cursaste alguna vez, no? Sí, 2019, justo el último año que se pudo cursar. Bien, la vas a, la vas a hacer así para ver, de promocionar. Sí, sí. ¿Pudiste avanzar algo de cuando la cursaste, en cuanto a finales, o cómo? Sí, un poco, sí, pero bueno, para cursar me queda esta, y una lectiva más, y me queda rendir los finales que tengo ahí, como un minuto de terceros. Buenísimo. Gracias, André. ¿Divela, Matías? Sí, acá, ingeniero. Y parece que todos tenemos el mix ese de tercero, me quedan máquinas dos por rendir, pero, no, estoy haciendo las pilares, digamos, de quinto. Ahí ando. Bien, bien. ¿Fueron de ir cursando más año a año, digamos, o por ahí fueron intentando adelantar? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui más primero en primero, segundo, segundo, por ahí veo que son más de, si se puede cursar una de quinto. No, yo tuve que hacer adelanto, pero obligado, más que todo, porque antes que no se podía promocionar, uno se centra solamente en las materias que tenía correlativas. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó eso, digo. Bien. Buenísimos, gracias, Matías. Figueroa, también lo pongo Figueroa. Acá, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, usted. Bien. ¿Ha rendido algo estos turnos? Sí, pero sin éxito. No, me digas. Bueno, esperemos que este año, al menos con el accionamiento, puedas acceder a la promoción, así aunque sea un fin o menos. Bueno, Flores, dale, gracias, Eduardo. Flores, voy medio rápido, porque voy por el 14 recién, por eso apuro un poco. ¿Flores está? Hola, buenas tardes. Hola, Matías. Sí, se escucha. Buenas tardes. Matías, ¿qué tal? Estás cursando varias de quinto. Se corta un poco. Sí, está medio enestable internet por ahí. Ah, bueno, bueno. Bueno, no importa. Bienvenido a la materia. Estoy haciendo cuatro de quinto, accionamiento, generación, fuentes no convencionales, y proyecto, y también con un par de finales atrasados. Bueno, gracias. Gómez, Gómez, David. Hola, David. Bueno, yo con finales estoy habiendo unos cuatro o cinco, y este año estoy cursando todo quinto, excepto proyecto. Bueno, buenísimo. Todo quinto es una hazaña. Sí, no, está bueno. Se puede, se puede porque se ha hecho muchas veces, pero es áspero. Es áspero sobre todo para una promoción, para buscar una promoción, porque te requiere mucho tiempo. Se puede, todo se puede, depende de cada uno. Bueno, gracias, Juárez. No, Gómez. ¿Juárez? Bueno, ingeniero, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Cuándome un poco. Yo estoy cursando todo quinto año, menos generación y el proyecto. Estoy cursando una de cuarto, que es máquinas térmicas, y voy atrasado cuatro finales. Así que bueno, me queda todavía. Lo importante es intentar avanzar también en el año con esos finales atrasados, porque cuando terminaste de cursar quinto, se te meten en la fila, bueno, la cantidad que estés cursando. yo también eso, pienso igual. No, quiero que se me queden muchos finales, por eso ahí en febrero le estuve metiendo bastante. Si no, no hay forma. Gracias, Álvaro. Cluster Carel. ¿Puede ser? Cluster Carel. Ingeniero. Sí. ¿Cómo va? Bien, bien. No, también dividí quinto en dos. Este año igual hago un poco más, hago seis materias, y me quedan un par de finales de cuarto, y uno de segundo. Después, nada más, ahí vamos. ¿Un par de cuartos y uno de segundo? ¿Qué te queda de segundo? Sí. Cálculo. ¿Cálculo numérico? Ajá, con Marcos Prubos y... Y... Basquete. Basquete. Marcos Prubos fue compañero mío, de la facultad, nos recibimos juntos casi. Sí, sí, debería ser una de las próximas, a ver, a mí. Muy bien, bueno, gracias. Molineris. Sí, ingeniero. ¿Qué tal, Mariano? Sí, yo estoy en cuatro de quinto, perdón, me quedan tres, por cursar de quinto, y debo final, máquina 2. Espera, tú me estuve y ando. Bien. Sí, vamos a ver. Máquinas 2, lindo final. Bueno, te dirás, Mugersa, también lo conozco, Mugersa. ¿Está? Hola, ingeniero, sí, estoy aquí. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Qué pasó? Bien, todo bien. ¿Vas a tirarnos a la promoción? Sí, o, porque. El final de la materia, y es la única materia que me queda. Ajá, ¿y la vas a cursar? Bueno, por las dudas, y por si me va mal en el, ¿cómo entiendes? En el final. En salvavidas, en realidad. Bueno, está bien. Bueno, esperemos que va a ser bien, entonces. Gracias, Agustín. Pérez Sotti. Bueno, ingeniero. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? Bien. Este año estoy cursando cuatro materias, que son todas de quinto, son las últimas que me quedan para terminar el curso de carrera, y estoy atrasado, tengo varios finales por reemir, tengo seis finales, siete finales por reemir. Bueno, gracias. Pidone. Pidone, Agustina, ¿puede ser? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Tengo seis de quinto y tengo un final máquinas dos de cuarto. Estás cursando seis de quinto y tenés un final únicamente máquinas dos de cuarto, ¿así es? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bastante bien. Sí. ¿Y las otras de quinto las dejaste para el año que viene? Sí. Sí. Ah, bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. ¿Rodriguez? ¿Rodriguez Javier? Sí. Ah, Javier. No, el otro. Hay otro Rodríguez. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿cómo vas? Buenas tardes. Javier, ¿cómo venimos? Y estoy haciendo dos de quinto. Esta y Fuente. Y bueno, me quedan tres de quinto que serían estas dos que estoy haciendo y sistema de potencia. Ah, bueno, el proyecto final y la placa. Después toda la tengo para probar. Bastante avanzado. Bueno. Muchas gracias. Podríamos decirle. Gracias, Javier. Marcos. Bueno, yo estoy haciendo cuatro de quinto. Dejo para el año que viene el sistema de potencia que es pesadita por los tiempos de uno. Y no, no me queda ningún final de cuarto. Eso está bueno. Eso está bueno. Buenísimo. Gracias, Marcos. Romero, Miranda, Diego. ¿Cómo le va, ingeniero? Hola. Yo estoy haciendo seis de quinto y me quedan cinco o seis finales. Bien. Seis de quinto y te quedan cinco o seis finales de cuarto para atrás o alguno de quinto. Sí, de cuarto para atrás. Sí, exactamente. Bien, gracias. ¿Y Romero, Miranda, Franco? Sí, yo. Yo también dividí quinto en dos años y me quedan tres finales. Bueno, buenísimo. Gracias. Sánchez, Leonardo. Disculpen los últimos, se voy un poquito rápido. Buenas tardes, ingeniero. Estoy haciendo seis materias y cinco y me quedan seis finales por Randy de tercero y cuarto. Bueno, bien. Gracias, Leonardo. ¿Será, Pío? Buenas tardes, dije, ¿cómo le va? Buenas, Daniel. ¿Cómo andás? Bien, bien. A mí me queda solamente sistemas. Este año voy a recursar Accionamiento y Máquina 2. el año pasado no llegué con los tiempos, así que por eso no pude sacar las las que recorcé. Que mientras sacas ese final que te queda avanzás con con los finales. Perdón, con esta materia, digamos. Sí, sí, vamos a tratar el fin. Bueno, gracias, Daniel. Springer, Maximilian. ¿No? ¿Dónde está? Springer. ¿Lo conocen? Ah, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, estoy cursando nueve materias de quinto. Bien. Te faltan seis finales, que son mayoría cuatro de tercero y dos de cuarto. Bueno, gracias, Maximilian. ¿Maximilian es? Sí, sí, sí. Bien, gracias. Y por último, Torres. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí. Yo también, estoy haciendo siete de quinto y finales tengo seis. Tres de cuarto, dos de tercero y uno de segundo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Américo. Bueno, como habrán visto o escuchado ustedes, en su mayoría todos tienen como muchos finales en su mayoría de cuartos, terceros, algunos, que otros de segundos, pero ya ya están llegando al final, así que bueno, vamos a intentar darle con todo esta materia, por ahí pueden aprovechar un poco el tema de la promoción directa, que ahora ya les voy a mostrar cómo, qué consiste. Bueno, este año nos agarra un poquito más ducho con todo este tema de la, de la pandemia, de las clases virtuales, el año pasado tuvimos que empezar un poco a improvisar y a usar herramientas que, que en su mayoría no conocíamos, como es el caso del aula virtual, de la autogestión, del Zoom, propiamente dicho, este año, bueno, la idea es que podamos avanzar como si fuera prácticamente un año presencial, así que, les comento que automáticamente el sistema los matriculó en el aula virtual de la materia, no sé si alguno ingresó, he visto que algunos ingresaron y que otros no hayan ingresado nunca, tienen que entrar a la página de la facultad y abajo de todo dice aula virtual o V, no me acuerdo, en esa aula virtual yo voy a ir subiéndole todo, ya está subido un apunte, un apunte teórico y en breve voy a subir la guía de trabajos prácticos o al menos voy a ir subiendo ejercicio por ejercicio hasta que esté gustado, que es importante que se familiaricen un poco con esa herramienta porque desde ahí nosotros tomamos los parceles, todos los parceles, los parceles teóricos y los parceles prácticos se toman desde el aula virtual y con complemento de Zoom digamos hacemos los parceles. ¿Qué les iba a decir? Bueno, un poco ya me adelante un poco más adelante a ver quién me dice que no lo nombró, perdón. Yo, ingeniero, no me nombró cuando tomaba lista. ¿Por qué te vi? Déjame dos segunditos. Me debo haber salteado porque lo iba mirando acá en el costado. Porta, sí, acá estás, te salteé, está bien, gracias por avisarme. Me es mal. No, cuando te vi porque justo el año pasado venía otro Porta pero no, me acordaba de haberte visto. ¿Vos cómo venís con las materias? Me anoté a siete de quinto y debo cuatro finales. Buenísimo, sé que estamos bastante bien. Máquinas uno y dos aprobadas, ¿no? Máquinas dos estoy regular. Bueno, y la uno ya está aprobada. Sí, aprobada. Bueno, gracias por avisarme. ¿Alguien más que no haya nombrado por casualidad por las dudas? Bueno, les comentaba un poco que, bueno, que tengan en cuenta de ingresar a la aula virtual, familiarizarse un poco porque todo se va a trabajar desde ahí, incluso posiblemente este año implementemos algunos cuestionarios por unidad, digamos, sin nota, simplemente para ver un poco cómo van ustedes siguiendo el contenido de la materia y, bueno, es importante que se familiaricen con eso, que cálculo que ya todos lo deben tener bastante aceitado. Bueno, como les comentaba, yo soy Carlos Márquez, yo voy a estar a cargo de la parte teórica de la materia y en la parte de trabajo práctico la van a ver con el ingeniero Gustavo Perona, quien, como les decía, gracias, va a estar ausente por un par de semanas, un mes aproximadamente, hasta que se recupere un problema de salud, pero, mientras, van a tener conmigo, sé que van a tener que bancar los lunes desde las 17.30 hasta las 19 y los jueves desde las 19 hasta las 20.40. Cuando Gustavo se reincorpore, los jueves van a tener con él, en vez de conmigo. ¿Cuáles son las condiciones para regularizar la materia? La materia, nosotros tenemos varias posibilidades, que el alumno apruebe la materia, o sea, que la regularice, que el alumno la promocione, o que quede libre o que abandone. Son cuatro posibilidades que están, bueno, que pueden acceder cada una en función de lo que vaya pasando con los parciales teóricos y prácticos. Para acceder a la regularidad de la materia, estas son las condiciones. Tiene que tener el 75% de la asistencia a la totalidad de las clases establecidas en el diseño curricular. Hoy empezamos bárbaros porque estamos todos intentando mantener tenerse así. Nosotros como Gustavo evidentemente las asistencias juegan un papel importante, alguien que se nota que se presenta a clase y que participa, no es lo mismo que alguien que no viene nunca y solamente se presenta a los parciales. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que ahora con todo este tema de la pandemia la asistencia o esta condición no sería del todo obligatoria, digamos. Pero bueno, intenten estar, intenten venir porque en definitiva va a ser lo que va a ayudarles a aprobar la materia o al menos a regularizarla. la aprobación en todos los trabajos prácticos solicitados por la cátedra incluyen las dos evaluaciones parciales, Gustavo le va a ir pidiendo, le va a ir dando un ejercicio a realizar, los cuales ustedes lo van a tener que hacer y mandárselos vía mail o algún tipo de comunicación formal y con esa cápita de trabajos prácticos más las dos evaluaciones parciales prácticas sería esta condición que estamos nombrando acá y la que sigue. La cápita de trabajos prácticos que dice problemas y laboratorios los laboratorios por momentos se encuentran suspendidos posiblemente en la segunda etapa los podamos realizar. Y bueno, al final dice al final del tercer punto dice incluyo el trabajo grupal aprobado el trabajo grupal aprobado es un trabajo que hacemos de PLC en el cual ustedes desarrollan un automatismo le cambian la lógica que habla como vamos a empezar a ver en un rato por una lógica en PLC y bueno presentan un pequeño trabajo grupal hacen el programa y ese sería como el trabajo final digamos si alguno de ustedes no alcanza alguno de estos tres puntos ya pierde digamos la regularidad de la materia es decir si no aprobamos los parciales prácticos no presentamos la carpeta o no aprobamos el trabajo final no estaría en condiciones de regularización ahora como la podemos acceder a la promoción de la materia si habiendo cumplido las condiciones de regularización aprobamos con seis puntos no promedio de dos evaluaciones parcelas teóricas y de las dos parcelas prácticas que ya estaban digamos de antes teniendo la posibilidad de recuperar una de ellas de cada una o sea una teórica y una práctica pueden acceder a la promoción de la materia la nota que obtengan de estos recuperatorios no es promedio digamos sino que reemplaza a la evaluación que están recuperando es decir se recuperan por decir el primer parcial práctico y algunos de los teóricos la nota que obtengan en esas evaluaciones reemplaza la anterior y no es un promedio quien cumpla con estos requisitos más los anteriores de regularización es quien va a acceder a la aprobación directa de la materia la nota final bueno va a surgir de un promedio de todos los trabajos prácticos y evaluaciones parciales que se hayan desarrollado luego una vez que accedió a esta particularidad digamos simplemente se presenta en un turno de examen generalmente se presenta en el segundo turno primer segundo turno de diciembre con la libreta se inscriben y nosotros le ponemos la nota y listo con eso se aprueba la materia directamente un poquito lo que dice acá ¿no? cumplimentado con todas las instancias que nombramos recién acceden a la aprobación directa de la materia en el caso que no se presenta en un examen final actualmente se está tomando de forma virtual pero la manera de desarrollarlo es muy similar a la que se usaba en la parte presencial simplemente se le da un ejercicio práctico el cual deben desarrollar en un tiempo definido y una vez que hacen ese ejercicio si está bien pasan a la parte teórica en donde se les asigna dos temas y ustedes lo desarrollan básicamente ese es el final los parceles prácticos son ejercicios y los parceles teóricos son temas de desarrollo después me preguntan todo lo que quieran bueno consultas siempre cuando necesitan simplemente es cuestión de que nos nos envíen un mensaje o se pongan en contacto con nosotros y hacemos una reunión zoom o lo que consideren necesario para sacarse todo tipo de dudas sea para los parciales o para los finales que sea necesario ¿Alguna duda con eso? ¿Quieren que repita algo? No, no está perfecto Bueno muchas gracias Seguimos entonces ¿Qué vamos a ver en el transcurso de la materia? Son ocho unidades las que vamos a desarrollar a lo largo del año bastante cuatro cuatro en la primera etapa cuatro en la segunda etapa arrancamos con todo lo que es la primera unidad en donde vemos básicamente todo el principio de lo que es el accionamiento que vamos a empezar a verlo hoy si tenemos tiempo aquí llamamos accionamientos toda la forma de accionar cuando hablamos de accionamiento es de accionar una máquina un motor que sirve de de accionador valga la redundancia a un proceso productivo es decir el más aplicado a algún tipo de proceso productivo y bueno ahí ya entra en juego todo lo que son los sensores los contactores evidentemente todo lo que son esquemas topográficos funcionales multifilares unifilares todo lo que lo que entra en juego para que nosotros podamos realizar un proceso el que sea lo vamos a ver tanto en el teórico y van a empezar a practicar en el en el práctico con esquemas de comando y potencia que lo estamos implementando hace un par de años un programa que se llama Kadecimu en donde realizamos estos circuitos y los probamos para ver si funciona y creo que está dando un buen resultado ese marco estuvo el año pasado y creo que que funcionó bastante bien una vez que que terminamos esta unidad pasamos ya a ver lo que son las características mecánicas de las máquinas por eso les decía un poco la importancia de tener máquinas 1 y 2 porque estas características mecánicas son las que nos determinan cómo se comporta cada uno de los motores cuando los empezamos a cargar no funciona igual un motor de corriente continua serie que un motor de continua yun o que un motor de corriente alta cada una de estas características mecánicas y sus cálculos y su régimen de funcionamiento son los que vamos a ver en la unidad número 2 en la unidad número 3 vamos a ver los transitorios es decir la aceleración y desaceleración del accionamiento o sea de la máquina este se mostró un desarrollo para ver cómo calculamos los tiempos en los que dura una posible aceleración o desaceleración y cuáles son las causas de ello en la unidad número 4 vamos a ver arranque y cuando hablamos de arranque hablamos de todos los tipos de arranque o no todos pero en su gran mayoría o los más conocidos ya sean los clásicos como un arranque estrecho triángulo hasta los últimos como un arrancador suave o utilizar por ejemplo un variador de velocidad que si bien se ve en la unidad sin en la unidad cifra también se puede usar un variador de velocidad para un arranque no sería económico pero se puede hacer ya después de la vacación en julio vamos a empezar a ver lo que es los frenados de motor los tipos de frenado cómo vamos a hacer para frenar el motor de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en nuestro proceso después ya vamos a ver la regulación de velocidad y por último ya sobre el final de año vamos a pasar a lo que es el cálculo del motor de la potencia del motor y los famosos PLC que es como ya la parte final y si tenemos un poquito de tiempo este año al menos como un anexo a la materia vamos a intentar ver o por lo menos una primera parte de lo que son los sistemas de escada que sería un un paso más a el PLC así que bueno si todo va bien esperemos que se pueda cumplir con esto y sobre todo lo que estaría muy bueno es poder ir al laboratorio quienes han cursado conmigo alguna vez algunos de los chicos creo que tuvieron la posibilidad de ir al laboratorio a hacer los prácticos en una cinta transportadora que hay en donde ahí se ve claramente como a medida que vamos programando el PLC vamos logrando que todo un proceso se vaya configurando por decirlo la verdad que estaría muy bueno el año pasado no se pudo esperemos que este año sí podamos programar esa cinta para que ustedes le le vayan agarrando la mano alguien tiene conocimientos en PLC o en lógica cableada no bueno acá no van a salir expertos pero al menos van a conocer y saber en qué consiste en qué para qué se los utiliza y bueno y van a aprender a programarlo también en qué consiste la materia en de dónde surge esta materia bueno básicamente cuando nosotros proyectamos máquinas las mismas las vamos a utilizar en diferentes tipos de instalaciones o procesos productivos en donde no es que ponemos un motor y listo sino que vamos a tener que saber qué tipo de motor colocar de acuerdo al proceso que que querramos hacer entonces esa elección de esa máquina y cómo accionarla con qué sensores utilizar y toda la electrónica de potencia la microelectrónica juntamente con los motores eléctricos como dice ahí es lo que da la posibilidad de procesos productivos más eficientes y haciendo que cada día se vaya desarrollando un poquito más los productos finales digamos el producto final cada vez más más eficiente más con una tolerancia mucho mejor todo gracias a la combinación de la electrónica de potencia y la microelectrónica y los motores eléctricos que cada vez son más eficientes evidentemente la combinación de esa de de esos parámetros es lo que nos permiten a nosotros ir mejorando continuamente los procesos productivos si ustedes habrán visto que quizás hace años atrás la la forma de controlar los motores era mediante quizás resistencia o con todos métodos más bien eléctricos y conforme va avanzando la electrónica potencia sobre todo ya empezamos a hablar de lo que son los arrancadores suaves los variadores de velocidad los PLC todos esos dispositivos que si bien ya tienen sus años al menos acá no hace tanto que se empezó a utilizar y bueno mientras más avanza toda esta electrónica de potencia juntamente con los motores es lo que nos reduce unos procesos productivos mucho más exactos no sé si se entiende a lo que voy gente alguna duda de lo que trata la materia alguna duda de lo que vamos a ver algo que quieran preguntar de cómo van a ser los parciales de cómo van a ser los finales saquense las dudas ahora genero fechas de examen y temas de cada examen serían las cuatro primero del primero exactamente la parte teórica lo que vamos a tener es estar programado a ver si lo si me das un minutito lo busco creo que lo subí a la web virtual igual pero lo busco un segundo aquí te comparto la banda se ve sí ingenio fechas tentativas ¿por qué digo tentativas? porque si bien esta fecha nosotros la fueron consensuadas con hicimos unas jornadas en donde se se evaluaron las fechas de los parciales para que en teoría no se les crucen con otras materias y demás después nos terminamos poniendo de acuerdo pero bueno tentativamente el parcial práctico el primero sería el 24 del 6 esto está en la autogestión no en la autogestión no en el aula virtual y el teórico sería el lunes 9 del 8 ya en la segunda etapa el primero después ¿cómo serían los parciales? bueno los parciales prácticos el año pasado si no me equivoco Gustavo tomó un cuestionario y un ejercicio no me acuerdo bien es un ejercicio práctico numérico o de realización de esquemas de comando un cuestionario que deben haber hecho ustedes supongo el año pasado por Moodle digamos por el aula virtual y un ejercicio numérico no me acuerdo bien cómo fue la configuración la verdad tendría que consultarlo con Gustavo pero consiste en eso y el parcial práctico es simplemente un tema a desarrollar bueno el primero de la unidad 1 a la 4 y en el segundo de las unidades restantes todo por Moodle en el caso del parcial teórico en el caso del parcial práctico bueno se les da el ejercicio lo desarrollan creo ponen el resultado ahí en unos cuadraditos que les da el Moodle y además adjuntan una foto eso para el ejercicio en sí y bueno después desarrollaban el cuestionario pero no me acuerdo si en el segundo tomo el cuestionario bueno hay que ver cómo lo cómo lo hace Gustavo este año yo le hablo a ver cómo fue el año pasado y en el caso del teórico bueno temas a desarrollar los cuales también con doble cámara siempre lo desarrollan sacan una foto y lo suben yo después lo corrijo creo que tomé también un cuestionario el año pasado pero no no me gusta mucho ya voy a ver este año cómo lo planifico pero sí básicamente tiene que estudiar la mitad de la materia para junio y la segunda mitad para bueno agosto en este caso y la segunda mitad para noviembre la segunda evaluación práctica el 21 del 10 la segunda evaluación teórica el 1 del 11 y el recuperatorio en la última clase siempre hacemos el recuperatorio se corrige en el momento y bueno ahí ven en el caso que sea presencial que realmente esa clase también es la que firmamos la libreta y demás ¿alguna otra pregunta de esto? así queda claro digamos yo les nombré que que había algunas posibilidades de digamos la situación final del que pueden acceder que ya sea abandono libre, regular o aprobado por régimen de aprobación directa no le nombre estas pero son bastante similares que en abandono que empezó hizo 3, 4 clases y después no apareció más ni siquiera los parciales ninguno de los parciales luego se presentó uno y después no se presentó más bueno ese alumno está cuando al final ya no es una plan y ya figura con la condición de abandono libre quien bueno no pudo aprobar los dos parciales teóricos con su evaluación recuperatoria y bueno regular si lograron aprobar el práctico y aprobado por régimen de aprobación directa en caso que puedan aprobar tanto el teórico como el práctico esas son las condiciones que les nombraba hace un ratito después si quieren leanlo a esto que está la modalidad de examen presencial y no presencial actualmente estamos únicamente con la no presencial acá les explica cómo es la modalidad no presencial o sea les explica a los dos la presencial es la que conocen todos y la no presencial es la que estamos tomando actualmente si bien esto está pensado para los finales en el caso de los parciales es más o menos lo mismo en cuanto a lo que tienen que tener a las condiciones contar con la doble cámara tienen que verificar nosotros tenemos que ver su entorno de trabajo para que no tengan todo empapelado con ejercicio y demás si bien si no le dicen no le va a salir de mucho pero igual bueno lo que le decía recién de haber entrado al aula virtual en este caso hay un aula virtual exclusiva para exámenes finales pero no para los parciales no es el aula virtual es la misma donde nosotros vamos a ir subiendo los apuntes y demás bueno qué más le puedo decir respecto a esto creo que está todo bueno no sé si le nombro un poco pero en el aula virtual digamos le subí el apunte teórico de este año en la versión 2021 se corrigieron algunos errores que tenía el apunte de las versiones anteriores algunos errores de fórmulas matemáticas algunos incluso errores en la donde se configuró el apunte digamos habían faltado algunos títulos y demás bueno se corrigió todo eso así que le recomiendo que no hace falta que lo impriman simplemente con que lo tengan digital calculo que le va a servir pero usen la última versión porque todos los años le vamos corrigiendo cositas que por ahí van apareciendo que cuando vamos en el transcurso de la materia vamos notando por ahí cosas que mejorar entonces todos los años sacamos una versión nueva bueno la última es la 2021 que está subida en el aula virtual básicamente la materia se va a desarrollar en función de ese apunte todo lo que vamos a ir viendo voy a ir siguiendo los alineamientos de ese apunte y en el trabajo práctico vamos a intentar también ir viendo de acuerdo a lo que hacemos viendo en el teórico ir siguiendo por detrás con todos los ejercicios prácticos un libro que se basa mucho en esta materia es el SEAC bueno no sé cómo es el tema de la biblioteca pero bueno cualquier cosa creo que tengo algunas unidades escaneadas así que si les llega a necesitar y después todo lo que sea arranque de motores control contactores sensores folletos catálogos todas esas cosas son las que dieron origen al apunte y bueno incluso un apunte viejo que había no sé si ustedes lo conocen del ingeniero Arcurio que era el jefe de esta materia antes en función de ese también se armó este apunte que es el que está en el aula virtual los prácticos después fíjense si pueden bajar ese programa que les decía acá decimos es más creo que no se falta ni instalarlo simplemente es un ejecutable del cual vamos a hacer los esquemas de potencia y comando eso con todos los esquemas de potencia y comando vamos a trabajar durante todo el año así que la idea es que ustedes lo aprendan porque después en función de eso es que vamos a ir configurando o programando el PLC así que tenemos todo el año para ir agarrándole la mano a ver pantalla son muy rápidos como para que para terminar la clase de hoy por ser la primera que nos vamos a basar ahora en esta primera unidad que es lo que vamos a ir viendo como decíamos recién nosotros lo que vamos a ver es como controlamos la máquina eléctrica específicamente en la máquina eléctrica rotativa es decir los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna en casi todas sus variedades es decir un motor de corriente continua o serie o compound que no lo vemos tanto o una máquina eléctrica ya sea con rotor en cortocircuito o una máquina eléctrica con rotor bobinado cada una de ellas tiene sus propias características y tiene ventajas y desventajas digamos de acuerdo al proceso al cual lo querramos utilizar ya vamos a ir viendo que algunas de ellas tienen un par momento en el eje que se mantiene constante o relativamente constante conforme le vamos aplicando cargas es decir cuando nosotros le vamos pidiendo ese al eje de la máquina más par la máquina nos lo entrega sin ningún problema la velocidad se mantiene constante y hay otros casos en los que la máquina conforme nosotros le vamos solicitando par la máquina va variando su velocidad de manera abrupta bueno por eso es lo que nosotros vemos en la máquina eléctrica rotativa en función de esos parámetros en los que la vamos a elegir y vamos a intentar controlar esa máquina eléctrica mediante como hablaba recién la electrónica de potencia o la microelectrónica la comunicación esto es muy importante la comunicación entre los elementos que comandan esas máquinas o las gobiernan y una posible PC y ya en sí los elementos de potencia de la máquina estamos viviendo un poquito más ¿por qué? ¿de dónde viene el nombre de esta materia? bueno cuando hablamos de accionamiento el accionamiento es decir una máquina accionar una máquina que es la que va a ser la encargada de poner en movimiento el proceso productivo de alguna industria de alguna fábrica ¿sí? entonces ¿cómo vamos a hacer para accionar la máquina? bueno de la manera más lógica la más ordenada y la más segura posible mediante sensores mediante arrancadores mediante métodos que nos permitan arrancarla a la máquina como veíamos unidad número 4 pararla unidad número 5 invertirla o variar su velocidad ¿sí? de una forma segura y eficiente ya vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo ya vamos a ir viendo cómo hacerlo desde los bornes de potencia y vamos a ir viendo cómo hacerlo desde los comandos con ya una tensión un poquito más reducida posiblemente o no vamos a utilizar los circuitos de comando para poner en movimiento esa máquina de nuevo arranque variación de la velocidad frenado ¿cómo lo podemos hacer? bueno lo podemos hacer de forma manual mediante interruptores reóstatos dispositivos combinados pero ¿qué pasa? trabajar con elementos manuales evidentemente si tenemos una empresa y queremos accionar prender el motor pararlo pararle la velocidad o todo la acción que queramos efectuar en ese motor nos van a requerir tiempo pero además nos van a requerir una persona que esté continuamente al lado de la máquina dándole a un pulsador o a lo que sea continuamente y eso pierde eficiencia y los trabajos no van a ser tan exactos no van a ser no van a tener esa tolerancia reducida no vamos a lograr un buen producto final entonces estas acciones manuales conforme va pasando el tiempo se van automatizando se va logrando un proceso productivo mucho más automático y ese proceso productivo automático nos da un mando o aparece el mando a distancia o un mando automático automatizado que es ya el operario está en una cabina en una sala en donde mediante una PC en un dispositivo maneja el motor tiene capaz un sistema de escada que le está diciendo bueno este motor está funcionando a tantas revoluciones por minuto está haciendo esto nosotros simplemente apretando un botoncito en la pantalla de la computadora logramos que ese motor efectúe la acción que nosotros estamos queriendo hacer ya no es necesario que esté un operario incluso puede estar a kilómetros de distancia mientras nosotros tengamos un buen sistema de comunicación entre ese motor y el lugar donde está el operario no hay ningún problema y si todo está bien configurado tenemos sensores que nos van a estar indicando en la pantalla de la computadora que es lo que está pasando en la fábrica en el proceso productivo en el lugar de la potencia y ni hablar está resaltado acá en el ni hablar si estamos hablando de potencias elevadas nosotros cuando son motores chicos y demás podemos tener a un tipo ahí al lado de última si la fábrica es chica pero cuando ya estamos hablando de potencias elevadas o muy grandes el mando manual resulta difícil porque imagínense motores muy grandes una persona parada al lado de ese motor imagínense la corriente ustedes saben muy bien cuál es la corriente que manejan los motores cuando arrancan o cuando se les hace cambiar el sentido de giro la corriente que absorben es muy grande entonces el mando manual resulta muy difícil y a veces incluso imposible bueno un poco lo que les decía recién el tema del mando automático de los motores eléctricos que ya prácticamente es algo que se da en todos lados digamos se maneja si no es como les decía recién mediante una computadora pero puede llegar a tener un automatismo por más chico que sea mediante cualquier tipo de sensor entonces director de proximidad o algún tipo de sensor de temperatura de creación lo que sea pero el mando ya se realiza prácticamente de forma automática y ¿cómo pueden ser esos sistemas? bueno ustedes lo han visto seguramente en control automático los sistemas de bucle abiertos y los sistemas de bucle cerrados el sistema de bucle abiertos es el número en el cual una variación en la entrada produce una gran variación en la salida y no hay nada que me lo retroalimente o que me haga corregir esa variación a diferencia de los sistemas de bucle cerrados que la salida está retroalimentada a la entrada y esa diferencia me hace de alguna manera corregir la salida ¿sí? para que no se varíe de algún parámetro que ya tenemos elegido previamente bueno acá algunas definiciones que no vamos a ponernos a ver tan detenidamente por ahora que ustedes lo leen desde el apunte y un poco en qué nos vamos a basar para ir terminando la clase de hoy en qué nos vamos a basar en esta materia si nosotros tenemos tenemos la parte operativa es decir ya en la parte operativa están lo que son los motores el proceso productivo propiamente dicho en la parte de potencia en la parte de comando o automatización están todos los sensores los contactores los preaccionadores digamos de la máquina creo que todos ya saben lo que es un contactor o lo que es un sensor sensores hay de todo tipo nosotros vemos varios acá pero cualquier tipo de sensor ya sea como nombrado recién puede ser de temperatura de presión pueden ser detectores de proximidad finales de carrera todos esos dispositivos que se llaman preaccionadores o el contactor sería un preaccionador o un sensor que son los que hacen funcionar como nosotros queremos a la parte operativa es decir a lo que son los motores ¿cómo está configurado esto? bueno mediante un diálogo hombre-máquina un HMI se llama a veces una interacción que hay entre el operario y la configuración que se le haga esto sería un esquema simplificado un esquema un poco más avanzado sería el que vemos a continuación en donde esto es un poco lo que hablábamos recién ¿qué es lo que tenemos? en la parte fíjense que esto es el gráfico de recién un poquito más detallado ¿sí? la parte operativa está lo que les decía los accionadores los motores la resistencia los accionadores sería un PLC un motor una resistencia que este motor acciona en la máquina el motor es parte de una máquina o de un equipo o de un proceso por eso está en la parte operativa y estudiamos los motores probablemente de hecho para los motores ya puestos en servicio ¿no? el motor como parte de una máquina o de un equipo ¿sí? esta es la parte operativa y acá está lo que hablamos un poco de la parte de detección tratamiento y comando de potencia es decir detección son un poco todos los tipos de sensores que hablamos recién tratamiento es un poco como nosotros configuramos ya sea en lógica cableada o en PLC nuestro comando para que en función de lo que detectemos con los sensores hagamos un tratamiento de esos datos y lo traspasemos al comando de la potencia digamos para que ya accionen los 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 contactores o lo que sea a ver ¿qué quiere decir esto? por ejemplo que si yo quiero que una bomba accione cuando el nivel de agua esté por debajo de un cierto límite bueno ¿cómo voy a hacer? voy a tener una detección que van a ser puede ser algún tipo de flotante que ya vamos a ver que me va a mandar una señal y de acuerdo a la lógica que yo tenga ya sea cableada o mediante PLC me va a decir bueno mandame una señal al contactor para que ya me arranque el motor básicamente eso es lo que estamos haciendo esta parte toda esta parte nosotros lo que es el tratamiento y el comando de la potencia la podemos la detección no pero la podemos reemplazar por un dispositivo que se llama PLC que la parte de la detección sería las entradas es decir nuestros sensores nuestros finales de carrera nuestros termostatos lo que sea lo ponemos en las entradas del PLC escribimos un programa que un poco está reemplazando esa lógica cableada y se ejecutan las salidas que van a ser las que me van a decir si tiene que arrancar el motor si tiene que arrancar la bomba si tiene que frenar o si tiene que girar en sentido contrario o lo que sea el PLC reemplaza un poco toda esa lógica cableada como vamos a ver más sobre el final de la materia el diálogo hombre-máquina que hablamos recién sería nuestro nuestro programa que va de acuerdo a bueno a lo que nosotros requiramos en nuestro proceso no es tan densa así la materia esto es un poco para darle un pantallazo de cómo de cómo se va a ir dando ya van a ver que un poco más entretenida sobre todo la parte práctica por ahí el teórico sí tiene algunos desarrollos de fórmulas pero en la parte práctica ya van a empezar a trabajar con los esquemas el secreto bueno esto era para darle un poco un pantallazo a lo que van a ver como les decía en la parte práctica ustedes van a en breve no sé si este jueves pero posiblemente el lunes capaz que cruce un poco las clases y empecemos a trabajar un poco con el programita les voy a a mostrar cómo hacer los esquemas de potencia los esquemas de comandos imagino que se han hecho ¿no? esquema de potencia comando para algún arranque para algún inversión en el sentido de giro para algún arranque de estrés o triángulo ¿hicieron alguna vez? no en instalaciones algo en instalaciones pueden llegar a haber hecho algo por el estilo sí bueno bueno está bien generalmente hay alguien que la tiene muy clara con todo este tema en los cursos que sabe mucho de PLC y demás pero parece que no hay ningún problema lo vamos a le vamos a enseñar en la medida de lo posible como cuál es la diferencia también ¿no? entre estos esquemas cuál es la diferencia básica digamos cuál cuando yo hablo de esquemas de potencia y de comandos ustedes ¿saben diferenciar básicamente qué es lo que estoy diciendo o no? sin miedo no hay problema es la primera clase no nunca lo hicieron ¿saben? sí sí bueno es el mismo circuito un esquema de potencia un esquema de comandos sale en el mismo lugar es independiente uno de lo otro bueno no importa ya vamos a ir viendo ¿es independiente? sí es independiente pero no se vinculan se puede vincular por ejemplo no quiero entrar tanto ¿pueden salir de la misma red digamos? claro pueden salir de la misma red claro entiendo lo que quieres decir por ahí si es un motor de 3 a 80 el motor va a estar alimentado con las tres fases para realizar el esquema o el circuito de comandos nosotros vamos a tomar una fase del neutro entonces lo vamos a alimentar con dos agentes y en función de eso hacemos nuestro circuito de comando pero pueden estar vinculados incluso más que eso porque por ejemplo una protección térmica del motor un contacto auxiliar de una protección térmica de un motor puede afectarme directamente nuestro circuito de comando para que en el caso de de falla me dé aviso y me corte el circuito o sea que si bien son independientes pero pueden estar vinculados entre sí por ese es un ejemplo puede haber más más conseguido evidentemente los contactores los contactos auxiliares de los contactores todos están están vinculados eléctricamente pueden ser independientes puede que uno esté alimentado con 24 volt por decir de corriente continua y el otro sea de 380 eso no pasa nada pero en cuanto a los contactos auxiliares además están vinculados para que la acción de uno afecte al otro bueno por ser la primera clase lo vamos a dejar acá el jueves a las 19 vamos a empezar ya de lleno con lo que es los símbolos gráficos los diferentes tipos de esquemas un poco con las funciones de arranque de un motor y ya meternos de lleno con la materia así hoy es más como una introducción me parece algo para para agregar algo que quieran preguntar no por mi parte no ingeniero bueno después haganme una una lista así con los correos electrónicos de cada uno así los agrego en el Dropbox y pueden acceder a las clases grabadas si les parece bueno y esperemos que siga así 31 hoy así que de 10 nos vemos el jueves a las 7 ok nos vemos nos vemos en el viernes chau 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 Gracias.